Deportes, nuestra mente insana, en cuerpos sanos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se quiere? La tía, la tía y la sobrina. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que hay en deportes! ¡Con cariño! ¡Que hay en deportes! ¡Que hay en deportes! Nos regalen ocasiones increíbles imágenes, ya sea desde Hugo Sánchez echándose una chilena o un golazo de palomita o hasta las piernas de David Beckham. Pero resulta que en la Supercopa de Europa el jugador belga Mouron Fellaini... ¿Es belga? Pues no lo juega tan bien. Pero es de Bélgica. Ajá, es de Bélgica, pero nos regaló este increíble momento que ya se viralizó, vamos a verlo. ¡Uy! Tremendo belgazo. Sí, se parece al hijo del eco loco, ¿no? Esto es con una cámara de estas de alta velocidad, le acaban de dar el balonazo. No es cierto, todavía no le pegaban y ya tenía esa cara. ¡Ya estaba horrible! ¡Qué grosera! Pero bueno, como siempre, Internet hizo de las suyas y nos llenó a todos de alegría con estas imágenes. Vamos a ver la primera. Mira, el gusto de Ronaldo. Claro, ¿os acuerdan? O sea, si te dan un balonazo, ¿te pones así de feo? Oye, ¿tú cuántos balonazos ya le dieron a Héctor Herrera? ¡No, hombre! O sea, muchísimos. ¡Vean! 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 Quien haya hecho esto es un genio. Qué falta de respeto al astrofísico, pero les quedó bien. Qué groseros. Qué bonito. Es internet. Pero bueno, algo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.